Música ¿Aquí está el coche? ¿Aquí está el coche? ¿Aquí está el coche? El palo y los que están El palo El palo Pero antes era así Quería que era rico Si v Bocklet No... ¿Gracias? ¿T�Cashing? Esta es otra parte del río Zona 2 Esta es otra parte del río Zona 2 Esta es otra parte del río